Una de las cosas más importantes a tener en cuenta sobre los componentes que podemos utilizar dentro de una aplicación Android es que todos van a extender de la clase View, así que todos tienen un padre común que les da unas ciertas propiedades que vas a encontrar en todas las vistas. Luego cada uno de ellos va a ir especializándose y hay algunos que extienden de otros un poco más concretos, no directamente de View, así que poco a poco irás viendo cuáles son las estructuras de cada uno de ellos y de quiénes se extienden, etc. Las primeras vistas más importantes en las que nos vamos a centrar son los Layouts. Los Layouts son vistas que pueden contener a otras vistas y que extienden de un tipo un poco especial que se llama View Group. Son los que van a decidir en qué posición aparece cada una de las vistas que contienen y dadas ciertas propiedades, cómo deben pintarse, qué espacio va a requerir cada uno, etc. El más básico y el que estamos utilizando ya es el Frame Layout, que lo que hace es poner todas las vistas una encima de otras. Yo puedo añadir aquí, por ejemplo, otro extra, vamos a poner un texto plano para introducir texto. También se nos pone uno encima de otro. Lo único que podemos hacer con los Layouts es definir en qué parte del Layout queremos que se pinte. Para ello tenemos un atributo que es el Layout Gravity, en el que podemos definirle en qué posición queremos que aparezca. Por ejemplo, imaginemos que el texto del mensaje queremos que aparezca en la parte central. Después le podemos decir que se centré. Ahora imaginemos que el botón lo queremos poner en la parte inferior derecha de la pantalla. Lo que tendríamos que hacer es decirle que se ponga en la parte inferior y a la derecha. Estas opciones no aparecen aquí, hay que darle a esta banderita. Le podemos decir que sea Bottom y End. De esa forma se añadirá la parte inferior y a la derecha. Tenemos que utilizar End mejor que Left y Right porque así tenemos en cuenta los idiomas que van de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. Así que siempre en vez de utilizar Right y Left, utilicemos Start y End. Si le aplicamos, esto se nos mueve abajo a la derecha. Y este, por ejemplo, lo podemos mantener arriba pero centrado. Center Horizontal. Que estaría aquí. Y este de aquí le podemos decir, por ejemplo, que se centre horizontalmente. Así que como ves, este layout es bastante limitado. Solo nos permite, mediante ciertos elementos, decirle en qué posición dentro de ese layout queremos que se nos posicione, pero muy a grandes rasgos. O nos enganchamos a los bordes o nos centramos totalmente. Eso sí, si ahora rotamos la pantalla, veremos que se mantienen en posiciones, las posiciones que le hemos ido indicando de forma muy sencilla. Así que para cosas simples, este layout nos puede ser muy útil. Pero tenemos otros layouts que nos van a dar más funcionalidades. Por ejemplo, podemos utilizar un LinearLayout. Vamos a añadirlo aquí. Voy a incluir todos estos dentro. Y lo que vamos a hacer es sustituir este FrameLayout por un LinearLayout. Y esto va a cambiar algunas cosas, pero vamos a quitar los Gravity que había añadido antes. Porque si no, nos van a dar problemas. Así que se los quitamos a todos. Y si te fijas, lo que hace el LinearLayout es añadir los componentes uno detrás de otro. De tal forma que en vez de posicionarse todos unos encima de otros, lo hace cuando uno acaba, el siguiente empieza. Se puede hacer de forma horizontal, es decir, lo va añadiendo a la derecha de la anterior. O uno que vas a utilizar más a menudo es el LinearLayoutVertical. Para ello, lo que tienes que hacer es irte aquí al CommonAttributesOrientation y decirle que la orientación es vertical. Y ahora nos los pone uno encima de otros. Además, este layout nos permite repartir el espacio. Si, por ejemplo, tenemos tres vistas y queremos que las tres ocupen todo el espacio disponible del layout y se lo repartan entre ellos, para ello podemos utilizar la funcionalidad LayoutWeight. Esta funcionalidad de LayoutWeight lo que nos permite es definir cuál es el peso de cada uno de los componentes dentro de la vista. Si exclusivamente a uno de ellos le ponemos uno, nos va a ocupar todo el espacio, pero en cuanto que se lo pongamos a los tres, lo que va a hacer es repartir todo el espacio disponible entre cada uno de los tres layouts. ¿Ves? Para esto es para lo que sirve el Blueprint. Aquí parece que Hello World solo ocupa un pequeño espacio, pero en realidad está ocupando un tercio de la pantalla. Si ahora, por ejemplo, queremos que el botón ocupe, en vez de un tercio, que ocupe más, que ocupe la mitad, le podemos decir que este layoutWeight es dos. El total del peso será cuatro, así que dos implica la mitad del espacio, esto un 25% y esto un 25%. Y así se puede jugar con los pesos de la forma que necesitemos. De tal forma que se va repartiendo el espacio en función del peso total. El que tenga más peso ocupará ese porcentaje mayor y el resto se repartirá en el espacio. Así que con el LinearLayout, simplemente con él ya podemos hacer cosas relativamente complejas. Existen varios layouts más, aunque estos van a ser los más habituales. El ConstraintLayout es más avanzado y no vamos a entrar mucho en él. Si quieres aprender sobre él, una vez que aprendas todo esto, ya estarás en disposición de hacerlo. Pero con el FrameLayout y el LinearLayout, creo que nos va a ser suficiente para hacer todo lo que necesitamos en este proyecto. Luego existe otro, que es el RelativeLayout. Lo que pasa que ahora ya, como ves, aparece como legacy, porque recomiendan utilizar el ConstraintLayout en vez del RelativeLayout. Aún así, para cosas sencillas, este RelativeLayout también puede ser muy interesante. Hay otras vistas que también pueden contener dentro nuevas vistas, que son los Containers, que son un poco diferentes porque en realidad no tenemos tanta flexibilidad para definir dónde ponemos los componentes. Existen muchos de ellos y tampoco vamos a entrar en ellos para ahora mismo, pero que sepas que están aquí y que les puedes echar un vistazo para cuando los necesites. Por ejemplo, RecyclerView sí que lo vamos a utilizar para añadir una serie de elementos que aparezcan en una lista. También tenemos el ScrollView, si simplemente necesitamos que las vistas que tenemos no caben en pantalla y que se pueda hacer scroll sobre ellas. El equivalente, pero a lo ancho, es el HorizontalScrollView. Luego existen algunos un poco especiales, como el NestedScrollView, que sirve para hacer ciertas scrollings un poco más avanzados. El ViewPager, que nos permite arrastrar hacia la derecha y hacia la izquierda para mostrar nuevas páginas. Ese es bastante habitual, así que en el futuro seguramente lo necesitarás. Y luego algunos de aquí que sí que vamos a utilizar, como el AppBarLayout o la Toolbar. Bueno, hay algunos que sí que iremos viendo, pero que sepas que existen muchas vistas y que no vamos a pasar por todas ellas. Por hacer así un resumen rápido de las que nos quedan, el CarView permite mostrar tarjetas dentro de nuestra aplicación, el estilo de tarjeta de Material, que hace un efecto así un poco elevado. El AppBarLayout, ya lo veremos, sirve para hacer animaciones y transiciones con la barra superior de la aplicación. ButtonAppBar es lo mismo que la barra que vemos aquí arriba, pero que podemos poner una debajo para añadir también acciones. NavigationView, una vista que nos permite hacer navegación, la que aparece en el menú lateral de algunas aplicaciones. ButtonNavigationView es el equivalente, pero con una barra inferior. Ciertos botones en la parte inferior que nos permiten pasar a distintas partes de nuestra aplicación. La toolbar es esta que vemos aquí arriba, pero que en el futuro la sustituiremos, sobre todo en la pantalla de detalle, para crearla nuestra propia. El TabLayout para añadir pestañas. TabItem, cada uno de los elementos del TabLayout. Y estos, bueno, son un poco especiales y tampoco vamos a entrar en ellos. Incluso este tampoco. Este si estás en ArquitectCoder lo verás, pero si no, que sepáis que, bueno, que están aquí y que cuando las necesitéis las iréis viendo. Estas son las vistas que pueden contener otras vistas y ya en el siguiente vídeo vamos a ver las vistas individuales de forma un poco rápida también para que las conozcas y sepas de su existencia y cómo utilizarlas. Nos vemos en el siguiente vídeo.